Hemos intentado por lo menos tener un criterio que permita imaginar una continuidad de todo lo bueno que se ha hecho hasta ahora a los efectos de que este amistoso contra México mantenga un poco, ese es nuestro deseo, el nivel y todo lo que ha mostrado la selección hasta ahora. Hablando de la convocatoria, no está Cavani, no está Maxi Gómez, no vuelve a estar Valverde como pasó en el Mundial. Los que no están son todos por razones ajenas a nosotros, nuestras decisiones, documentación, recuperaciones y el tema de Federico que por supuesto era prioridad en incorporarlo, me pareció que por las ausencias de Gómez y Cavani había que incorporar un jugador con más características atacantes y por eso la idea de convocar a Gastón que ha estado en convocatorias anteriores y que también está en un muy buen nivel de ahí fue la idea de por qué esa incorporación. Del medio local la presencia ya casi clásica, segura del Cebolla Rodríguez y un futbolista que por estos momentos no está teniendo tanta actividad en Peñarol que es Varela. Sí, correcto. Bueno, Cristian Rodríguez y Cebolla ha tenido participación permanente en el último tiempo y Guillermo Varela, bueno, queríamos saber su estado, él estuvo entrenando con nosotros con la Sub-20, hablé bastante con él en cuanto a la posibilidad de contar con él en el grupo y bueno, te repito, oprimó el criterio de darle continuidad a lo que ha venido sucediendo que por algo habían sido elegidos por el maestro al momento del Mundial. ¿Tuviste algún contacto con Tavares en cuanto a la conformación de la lista o fue pura y exclusiva decisión tuya y de tu cuerpo técnico? Nuestra, exacto, del cuerpo técnico, total. Tavares, además de las charlas generales que han tenido, no te dio entonces ningún lineamiento de la lista. Completamente nuestra es la designación de los futbolistas. ¡Gracias!